¿Qué tal mis chavos? Estoy aquí de vuelta, mi nombre es Luis Raez y les quiero enseñar el día de hoy a preparar una hamburguesa tradicional americana porque pues estamos celebrando lo que sería el Labor Day que es el día del trabajo aquí. Entonces pues estamos en Estados Unidos y quería yo pues para los que no están aquí les dieron una idea de más o menos qué es lo, cómo es una hamburguesa realmente acá en Estados Unidos a menos lo que en el área de California, más específicamente en el condado de Sonoma pues lo que se acostumbra es, es una hamburguesa súper sencilla, yo sé que pues ahora se le ponen un chingo de cosas a las hamburguesas, no hay límite, no hay reglas, pero en esta ocasión te quiero enseñar lo básico, lo que se acostumbra aquí y en este caso aquí lo tienes ya listo y lo que se acostumbra siempre es una carne gruesa, o sea alrededor de media libra por lo menos de carne y siempre hay temperatura en hamburguesa si la quieres mediana, mediana roja y pues también en esta ocasión estoy aprovechando que estamos en el verano y que pues todas las verduras, todos los ingredientes están súper frescos de temporada y pues no hay que agregarle nada extra porque todo tiene sus sabores, están ahí al natural, no son verduras o sea que están crecidas en invernadero, todo es de temporada y con los tomates tan tan exquisitos esa variedad de tomates que realmente quiero hacer un vídeo específico para esos tomates entonces ya me voy a callar y les voy a empezar a guiar cómo preparar una hamburguesa así súper sencilla y bien rica quédate conmigo y la vamos a amar bueno primero vamos a empezar a moldear la carne para nuestra hamburguesa, en este caso yo estoy usando es una mezcla de 75, perdón 85 por 15, es 85% pura carne y 15% grasa, esa grasa me va a servir para que la carne quede bien jugosita igual puedes irte un 75-25, eso también funciona perfecto y igual no sé si estás en México o algo así yo sé que la mejor carne para hamburguesa es el pescuezo de la red porque esa naturalmente ya tiene básicamente la mezcla perfecta entre grasa y carne y mucho más sabor porque hay mucha carne pegar al hueso si puedes conseguir eso, no hay mejor carne para hamburguesa que esa entonces voy a hacer nuestros pedazos, la carne para la hamburguesa de media libra nada más voy a agarrar y a mano voy a agarrar la carne y la voy a apretar para que no se me desbarate a la hora de ponerla en la parrilla esta la siento que está un poquito más pesada así bueno está bien ya prácticamente 8 onzas vamos a ver cuánto es en en gramos son 22.3 gramos si no sabes cuál es la transformación de libras a kilos y esta carne solamente voy a amanearla súper simple con un poco de pimienta fresca molida y aquí tengo un mix de pimienta negra de Himalaya con sal de mar a mí me encanta usar la pimienta negra con carnes rojas porque dentro de mi punto de vista personal no hay mejor sal para carnes eso es todo, ya la tenemos aquí ya bien formada y vas a hacer el total de hamburguesas que quieras moldear bueno ahora lo que sigue es sobre los ingredientes para nuestra hamburguesa y es súper simple voy a usar cebolla morada rebanada lechuga en este caso es lechuga romana tomate pero este es un tomate muy especial y que generalmente en México yo nunca lo vi y nunca lo pude conseguir allá estos aquí en Estados Unidos se llaman heirloom tomatos si tú sabes como los has visto allá y los conoces sabes como se llaman en español pues déjame en los comentarios en este caso ahorita solo es un tomate de temporada y se supone que son estos son los tomates originales así era como tal y pues tienen un montón de nombres diferentes como pueden ver todos son diferentes y son son deliciosos realmente la diferencia de sabor entre este tomate que normalmente es el que normalmente encuentras en la tienda es no se puede comparar realmente los sabores son más intensos y son deliciosos me gustaría hacer un video nada más para los tomates porque realmente es bien bien interesante pero ahorita voy a seguir adelante voy a usar el queso cheddar este se llama sharp cheddar eso es lo que quiere decir que es un queso más añejado si el amok es una en una quesería una quesería bueno es una quesería que está en Oregon y este está añejado nueve meses lo que quiero es pues un sabor más más intenso este va a tener sabores más intensos que un queso joven de cheddar y lo normal mayonesa mostaza salsa capsul y voy a usar pepinillos también a mí me gustan estos que son pepinillos dulces si no te gustan los pepinillos pues igual no se los pongas pero lo que quiero lo que quiero para esta hamburguesa es ser lo más tradicional posible y eso es lo que vamos a tratar aguacate a mí me encanta el aguacate pero como ya les dije quiero mantenerlo bien original no le voy a poner aguacate pero si quieres en casa pues pon el aguacate entonces ya aquí ya rebané rebané la cebolla el tomate y voy a rebanar uno de estos tomates solo para que para que vean como como se como se vean por dentro este se ve verde pero ya está maduro así son es falso no es de verdad son son realmente son hermosos bueno ya tenemos todo listo ahora si ya tengo carbón también vamos a empezar a aventar las hamburguesas a la salud bueno aquí tenemos nuestro fuego listo ya empecé a aventar unas hamburguesas y así se ven ya ven bien gorditas ponerlas con cuidado en el asador asegurarse que este bien calientito el asador para que no se te peguen tanto y a mí mi hamburguesa me gusta mediana no me gusta bien cocida me gusta tener ese extra juguito pero pues la revés si a ti te gusta bien cocida pues es más fácil para darle una temperatura mediana mediana roja pues te voy a enseñar un truquito ahorita las voy a dejar en paz ahí un ratito les voy a cerrar la tapa para que se agarren un poquito de ahumado ¿cuánto tiempo las dejas ahí? eh la voy a dejar como unos eh tres minutos nada más para que se ahumen un leve ok bueno ahora ya pasaron dos tres minutillos y es hora de de girarla solamente para que le queden esas marquitas del asador bien chidas bien chidas y la voy a volver a cerrar para que se sigan ahumando poquito es tiempo de empezar a voltearlas y le voy a volver a cerrar otros tres minutos mmm dos tres minutos bien bueno ya por último nada más queda darles un pequeño giro y vamos a poner el queso así a todas y cada una ok el el secreto para la temperatura de las carnes es o bien si tienes experiencia pues con el puro dedo sabes que temperatura tiene pero si te gustan medianas aquí lo puedes ver cuando empieza a sangrar cuando empieza a escurrir la sangrita si ven ahí aquí empiezan a sudar sangre eso ya eso quiere decir que esa hamburguesa ya está mediana ya la puedes sacar del fuego por ende todas estas ya están medianas o ya las puedo retirar del fuego que que aquí tengo esta paredita para ponerlas ahí y que que descansen un poquito ahí fuera del fuego porque ahí lo creas o no si siguen cocinando todavía bueno para las hamburguesas voy a usar estos estos bollos acá en Estados Unidos se llaman Dutch Crunch me gusta es como si fuera una una concha pero es es un pan salado realmente lo que debes de tratar de conseguir para una hamburguesa que te quede bien es un pan que no se desbarate tan fácil porque en especial con una hamburguesa tan jugosas como estas compras un pan por decir de la bimbo y eso pues se te va a hacer pedazos en la mano porque no tiene la capacidad de absorber tanto y este es más denso es súper súper fácil nada más lo pones aquí para que se tueste muy leve y ya listo para para tus burguesas bueno ya viene la la parte más fácil de este proceso que sería ya poner todo en juntos lo voy a usar la la mayonesa en las dos tapas eh la salsa katsu un poquito arriba y abajo y la mostaza solamente la voy a poner arriba y todo esto obviamente al gusto voy a poner la cebolla abajo y el tomate abajo también y voy a tomar nuestra hamburguesita le voy a poner un poco de pepinillos igual si a ti no te gustan los pepinillos no se los pongas una hojita de lechuga y eso es todo tremendo hamburgueso con una tienes media libra de carne ya con eso está súper y pues con eso me despido yo cualquier cosa cualquier pregunta déjame en los en los comentarios y considera suscribirte a mi canal y nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima en la próxima